Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life, nuestro Vito Flores. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life. Con el equipo de Guillermo Dávila, ya está en el escenario, canta It's My Life. De manera de arrancar la noche con la gran voz de Fito Flores, la voz de Trujillo. Fito, le deseo mucha suerte. Bienvenido a esta serie final. ¿Cómo se siente de haber llegado a esta etapa? Feliz, feliz de poder compartir con todos desde aquí. Llegar hasta este nivel, la verdad, de la competencia es glorioso, de verdad. Yo creo que todos los que estamos participando en este momento aquí, ya hemos ganado bastante. Y bueno, hay que esperar la decisión del entrenador. Vamos a ver. Vamos a escuchar la devolución. Maestra Eva Ion, antes de hablar de la presentación de Fito, sé que el 18 tiene algo, una presentación importante. Sí, el 18 voy a estar en el Sheraton Hotel. Entradas a la venta en Teleticket. Eso es todo. Muy bien. El 18 de septiembre en el Sheraton, por favor, entradas en Teleticket si quieres disfrutar de la maravillosa presentación de la maestra Eva Ion. Vamos con la devolución para Fito. Fito, antiguamente, ¿no? Desde hasta el tercer puesto, celebraba como loco. Así que lo que van a pasar esta noche en este maravilloso escenario con nosotros, de la mano de nosotros, que los hemos cuidado, protegido, amado durante todo este tiempo, lo único que podemos decir es tarea cumplida. Porque tú, por ejemplo, no imaginaste llegar hasta este momento. Porque cuando uno llega, quiere ganar, pero a veces no sabes quién te va a sobrepasar. Sin embargo, tú estás aquí como un valiente y me da mucho gusto. Te admiro, me gusta cómo trabajas y estás ya listo para hacer lo que tú quieras en los escenarios que tú quieras. Gracias, Eva. La tarea se cumplirá esta noche cuando cada equipo escoja a su finalista. Porque ya mañana en la gran final quedan en manos del público. Pero hoy, su última tarea, su última misión de cada entrenador es escoger a su gran finalista. Guillermo, vamos con la devolución. Yo me imagino que mucha gente que te ve deben pensar que en Trujillo toda la gente canta así, ¿verdad? Porque tienes tanta fuerza y lo has hecho cada vez mejor. Que uno dice, Dios, esto es como algo fuera, algo como sobrenatural. Porque haces tu trabajo tan bien y siempre tan humilde, con unas gracias por delante y un querer aprender. Y eso es lo más importante que tienes y seguirás teniendo por lo que has demostrado. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo.